Más que nada, denunciamos cómo lo vamos a trabajar desde Villanueva, cómo lo vamos a complementar también con ANSEC, que es la idea desde hace ya un tiempo largo, que venimos tratando de trabajar con las políticas del Gobierno Nacional en conjunto, y esto nos parece una propuesta muy interesante porque creo que sigue esa lucha por la igualdad, tratar de dar igualdad para todos, posibilidades para todos, y bueno, nos pareció interesante hacer esta convocatoria, más que nada para poder transmitir un poco qué función va a poder desarrollar el municipio en esta cuestión, que va a ser más que nada el apoyo, la atención de las dudas, las consultas que por ahí pueden tener los jóvenes que quieren acceder a este beneficio, y obviamente de la mano, ¿no?, y el apoyo de ANSEC, que bueno, siempre se ha brindado, y es bueno, agradecerle acá también. Esta gestión, estos últimos 10 años que tenemos como trabajadores de ANSEC, hemos visto cómo todos los años vamos generando un derecho nuevo para esta gente que está excluida, excluida, que no tiene posibilidades, y que siempre se ha centrado como la Asignación Universal en capacitaciones para que puedan defender mejor su inserción laboral. Esto es lo que estamos planteando a través del programa con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social para el cuidado de sus niños en el caso de que tengamos mujeres con esta situación, que también vamos a estar con la gente de Desarrollo Social, articulando con el Ministerio de Trabajo por la inserción laboral posterior a esta capacitación, y el programa va a tener también una obligación como tiene la Asignación Universal, que es presentar cada tres meses los certificados de estar participando a nivel escolar, primario, secundario o universitario, y también los certificados médicos, como lo estamos pidiendo desde la Asignación Universal. Hay, digamos, una franqueta interesante que pueden incluirse dentro del programa. De hecho, nosotros ya estamos invitando a partir del lunes 3 de febrero, para evacuar todo tipo de dudas de 8 a 13 horas acá en el municipio. Vamos a estar recetando todas las dudas que los jóvenes tengan, y para, bueno, como decía Guillermo, a partir, digamos, del comienzo del ciclo lectivo, ir ya inscribiendo a todos estos jóvenes que quieran participar de dicho programa.